¿Qué onda carnalitos y gente de YouTube? Estamos de vuelta con otro videoblog Con otro capítulo más de la saga de Resident Evil Y pues después de ya estar en el almacén de invitados Pues hay que seguir dándole explorando Porque hay mucho que hacer por aquí Así que una vez ya que tenemos todo lo que requerimos Pues vamos para abajo otra vez Vamos de regreso Insisto, este juego es un buen de vueltas O sea, en sí no está tan largo el juego Si lo sigamos así linealmente como va Pero como hay que ir por llaves Como hay que regresar por objetos Y aparte Jill no tiene tanto almacenamiento para llevar Pues sí, está bastante complicado Así que Jill Tendrás que hacerme el grandísimo favor ¿Qué es esto? Cerrada Me lleva contigo Iríamos para acá otra vez Entonces les digo Si no pasamos de esa puerta que está cerrada Y no encontramos la llave correcta Pues obviamente no vamos a poder ir a ningún lado Así que Allá vamos Míralo Ok Y de aquí Creo que es todo lo que hay que hacer ¿Verdad? Creo, no estoy seguro Sí Échale para abajo Y aquí entramos a algo Un misterio más misterioso que nada Y esa música no me da buena espina Ok Vamos a darle Dale Jill Mucho trabajo que hacer ¿Para qué las empujamos? Porque si no No vamos a poder pasar acá Y como Jill no salta No nada Y no nada De nada Pues ni modo Mamacita Hay que chambearle duro ¿Verdad? Entonces Pues Tenemos que Jill Empuje Y empuje Y empuje Y empuje Hasta que Llega Eso Ahora Nos falta Nos falta una caja Que es esta de acá Ahí me desperta Cuando acabe Jill Por favor Muy bien Jill Ahí está Ahora Vamos de nuevo Órale Jill Ok Estamos listos Ay Dios Eso me da miedo Mira una planta Pero la agarraré después Y que me encuentro Con agua mojada De esa que moja mucho Vamos 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 Jill No 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 ¡Ay, se me ordena Jill! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, pobrecita mi Jill! ¡Jill! Mi waifu Valentine. ¡Pobrecita! ¡Holi! ¡Holi! Entonces, ya hemos llegado. ¡Hemos llegado! ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos un botiquín. Vamos a examinarlo. A ver qué tenemos. Ok. Mezcla de dos hierbas verdes. ¡Perfecto! Entonces, con toda confianza puedo usar este. ¡Listo! ¡Jill! ¡Mamacita Valentine! Ya está de regreso. Ahora, hay que hacer lo siguiente. Ok. ¡Jill! Ok. ¿Sí? ¿Lo pulso? ¡Sí! ¡Ay! ¡Espera! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Emergencia! ¡Absurda de presión detectada! ¡Gracionando todas las puertas de la seguridad máxima! Oh, bueno A ver ¿Ya lo quité? Aguanta Ah, aquí está el seguro Ya lo quité, ya lo quité Ok, sí, sí, sí Ah, me lleva la canción con este tío Creo que es acá Ok, es el 1 ¡Pérate! Ah, sí, ya sí, ya sí Ahí voy, ahí voy, ya quité el seguro otra vez ¿Otra vez para acá? Sí, 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 digo que sí ¡Vale! ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay, me espanté! ¡Ah, qué bonito! ¡Mocos! ¡Azotó la res! O el pescado, más bien ¡Ya, chihuahua! ¡Ay, Dios! No, ahí no es ¡Oh, oh! Espera, espera Drenala el agua Drenala, drenala Sí Se me había olvidado eso ¡Uf! Ya Mientos Ya estamos a secas Muy bien, Gil Vamos para allá otra vez No hay nada que hacer Creo que no Ya podemos pasar ¡Oh, sí! Vamos por acá A ver, por acá Por acá ¡Uy! Mira que tenemos por acá ¡Uy! Granadas Ajá Ya Creo que está Por acá no hay nada No, no aparece Entonces Tenemos que Vamos por acá La puerta doble Perfecto Míralo, míralo Está todo sequecito ¡Ah! Bola de babosos ¡Holi! ¡Uy! Este sí me puede morder ¿Me puedo disparar? A ver Espera Ahí Por morderme Creo que no funcionó Creo que no funcionó Mira, quedó uno todavía ¡Holi! Vámonos Mira ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! Hijo del maestro Palomero Mira, encontré algo por ahí Bien Tú te lo buscaste ¡Vamos a hacer Pescado frito! ¡Uh, uh! ¡Por feo! ¡Por feo! Lleve su rico Pescado Su rico taco De tiburón Platillo nuevo Original de Jill Valentine ¿Qué es esto? ¡Uh! Otra llave ¡Holi! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, quedó hecha Un acuario! Un acuario Bueno, acuario entre comillas Justamente aquí En una mansión Pregúntame yo Mira ¡Holi! 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 Pues ya no hay ¿Te vas a callar? ¡Cállese! ¡Ya! Se cayó ¡Ay, pobrecito! Ya se cayó ¡Y no hay nada! ¡Ah, bueno! Bien, supongo que es momento De regresar Ya que hemos cumplido Con vuestra misión Ok ¡Ay, mira que encontré por acá! ¡Yiii! ¡Mendigo desgraciado! ¡San Pepe Gricho! No, Jill, Jill ¡No! ¡Ah, todavía no, Jill! La has abierto Según yo Había otra cosa por acá No me acuerdo Es que les digo Que hay que explorar Todos los rincones A ver Aquí dejé una cosita Que es munición De la Revolver Magnum Ok Esta es la puerta de acá No, no hay nada útil No, parece que no Según yo Según yo No hay nada aún No hay nada todavía No hay nada Así que Vamos de regreso Ahora sí ya Y entramos por la puerta Y hemos salido Por el otro lado Que por aquí Ya no se puede pasar Y Amos De regreso Ahí nos vemos Pero volveremos Pero volveremos pronto Sí Sube la escalera Jill Ok Muy bien Ahora Ahora lo que vamos a hacer Es No voy por acá No Es abrir esta puerta De acá Exacto Sí La quiero dejar Mira Más balines Sí Más balines todavía ¿Cómo que está Acerrada? Oh Oh no Oh no Oh no Corre Jill Uy Ok ok Ya ve que hay que hacer Hay que agarrar El insecticida Ya me han corrido Entonces Para eso Hay que volver a regresar Otra vez Me caigo Ni modo Jill Así es esto Así es esto No Creo que no O sea Si lo hago rápido Puede que sí O sea No hay tanta bronca Creo yo Ahorita Ya me acordé Ya me acordé Entonces Aquí es como que Evitar a los bichitos Dale Hay que evitarlos A toda costa Entonces Corre Le Jill Uy Uy Lo hiciste rápido Qué dolor Qué dolor Qué pena Mambú Se fue a la guerra Qué dolor Qué dolor Qué pena Corre Le Jill Te van a picar Jill Ay Dios Jill Corre Jill Corre 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 Rapidísimo La Jill Hermosísima Valentine Uff Ahora sí Vámonos Para acá Sí Lo cojo Perfecto Cogelo Cogelo Ok Ya lo agarramos Perfecto Ajá Uy Hay un bujero Por el cual Hay que usar Esto Y Muérense Favosos Ahora vamos de regreso Otra vez Es que No manches Todas las casas Aquí son también Revueltas De puertas Y todo eso Y nada más Dale un plomazo Y ya las abres O sea Para qué se complican Ok A ver Ay pobrecito Exacto Y luego Oh Creo que sí Había que dejar algo Changos Pero bueno Ay Ay Me estoy confundiendo Y bueno carnalitos Y gente de YouTube Hasta aquí dejamos Este pequeño capítulo De Resident Evil Y ya después Vamos a continuar Con otro proceso Un poquito más largo Recuerda que Si el video te gustó Por favor Regálame un like Eso Me ayudaría muchísimo Suscríbanse Y síganme En mis redes sociales Que ya saben Las dejo aquí abajito En el cintillo O si no En la descripción del video No olviden Dale click En la campanita Para que sepan Cuando subo Nuevo video Además de que Seamos más En esta manada Nekomata Les mando Un fuerte abrazo Y Nos veremos En el siguiente video Mátame